Hola, mi nombre es Aulibama y hoy les voy a leer un cuento que se llama El Vecindario de Quinito. Mi mami es carpintera y mi papi es enfermero. Mi abuela maneja un camión bien grande. Mi abuelo es relojero. A veces mi abuela lleva relojes de caja que no funcionan al taller de mi abuelo. Mi tía es muralista. Mi tío da clases de baile. ¿A ti te gusta bailar? Mi prima, Tita, que ya es grande, va a la escuela para ser payasa. Su hermano, mi primo Ruperto, es dentista. Le examina los dientes a la gente. Mis vecinos, Rafi y Luis Manuel, salen a trabajar muy tempranito. Rafi hace el pan y Luis Manuel lo vende. ¿Si ven el pan? La señora Hernández también vende el pan de Rafi en su bodega. Y su hija, Sonia Isabel, cuenta dinero en el banco de la esquina. Aquí está el banco. Y aquí está la panadería. Guillermo es cartero. Guillermo se va a casar con Sonia Isabel. Doña Estrella es costurera. Le está cosiendo el traje de boda a Sonia Isabel. El señor Gómez es el vecino de Doña Estrella. También es mi maestro. La señora Gómez es la guardia escolar. Me ayuda a cruzar la calle. Y yo también soy una persona muy ocupada. Le tengo que decir al señor Gómez que mi mami es carpintera y mi papi es enfermero. Ahí pueden ver los dentistas, panadero. Todos del vecindario de Quinito. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.